Arde el aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen, durante los combates entre las fuerzas leales al presidente Saleh y las milicias del jefe rival Sadeq Al-Ajmar. Varias columnas de humo se alzan sobre el aeródromo, que habría cancelado todos los vuelos. Los enfrentamientos armados se han extendido por vez primera hasta la ciudad de Taez, el epicentro de la revuelta pacífica y popular que estalló hace cuatro meses en Yemen. La otra revuelta, la de carácter tribal, ha llevado a Sanaa a cientos de milicianos partidarios del jeque opositor Sadeq Al-Ajmar. Los combates que se producen en sus calles desde hace diez días han dejado al menos 135 muertos y cientos de heridos. El Ministerio del Interior yemení asegura que ha recuperado el control de las sedes de dos ministerios que habían caído en manos de las milicias de Sadeq la semana pasada. Gracias.